Hemos hablado muchas veces que la diabetes es una enfermedad que ha venido creciendo en el mundo de una manera impresionante. Solo para que te hagas un dato. En 1980 había 50 millones de diabéticos y hoy se establece que podemos estar cerca a los 500 millones de diabéticos en el mundo. Pero oye bien esto, puede estimarse, y varía un poco la estadística, que más o menos de 10 personas que tienen diabetes, 7 no están diagnosticadas. En este video quiero decirte cómo puedes empezar a pensar que puedas tener diabetes o incluso prediabetes y cómo lo puedes diagnosticar. La diabetes es un tema muy preocupante, muy preocupante. La diabetes no es algo genético como pensamos que es que viene de mi abuela o que viene de mi abuelo. Si bien yo puedo tener un gen que me predisponga a algo, es mucho más importante lo que yo hago en mi vida. Es casi pensar que tu diabetes es tu diabetes o mi diabetes es mi diabetes. Mi diabetes yo me la produje porque yo pude haber heredado el gen, pero soy yo quien lo aprendo. Soy yo quien lo aprendo con mis malos hábitos alimentarios, con el sedentarismo, con la toxicidad, con muchas cosas a las que estamos expuestos hoy en el mundo, en esta vida moderna que creemos que es como siempre hemos vivido y la verdad no se parece a nada como deberíamos vivir. Y ya te lo estaba diciendo, se puede estimar que de 10 diabéticos, 7 no están diagnosticados. Y a mí me ha pasado en mi consulta, lo he visto muchas veces, yo he visto miles de pacientes. Pero me ha pasado que vienen pacientes y me dicen, oiga Doc, yo tengo XYZ y le digo, ok, te voy a hacer unos exámenes y cuando llegan, oh sorpresa, me encuentro y les digo, bueno, tengo una noticia buena y una mala. La mala es que tienes diabetes. La buena es que la diabetes es completamente reversible si tú tomas las decisiones de lo que tienes que hacer porque tus malos hábitos te trajeron hasta acá, tus buenos hábitos pueden devolverte. Si yo quiero saber y si yo quiero decir, bueno, de pronto yo puedo tener diabetes, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces te voy a dar una serie de síntomas que puedes empezar o de condiciones clínicas que puedes empezar a ver y también te voy a decir otras de cómo puedes ir a un laboratorio y qué vas a hacer en el laboratorio y con eso consultas con tu médico y puedes mirar qué tipo de tratamiento y cómo puedes empezar. Manifestación número 1, vamos a empezar por las clásicas. El aumento en la frecuencia de la orina. Esto es un síntoma muy clásico, digamos que de los síntomas que están más descritos en la literatura tanto para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2. Vamos a hablar principalmente de diabetes tipo 2, que es lo que afecta al 95% de las personas en el mundo. Número 2, que es muy frecuente, es que el aumento en la glicemia, el aumento en el azúcar en la sangre hace que aumente la sensación de sed. Entonces una persona que de un momento a otro, no que haya sido toda la vida, de un momento a otro, aumenta la necesidad o empieza a decir, pero es que yo estoy teniéndose todo el tiempo, es algo muy frecuente. Número 3, tener una pérdida de peso inexplicable. Esto pasa especialmente con los diabéticos tipo 1. Cuando una persona empieza o inicia con diabetes tipo 1, la ausencia en la acción de la insulina hace que el azúcar se quede por fuera y hace que las personas rápidamente pierdan peso. Pero como estamos hablando principalmente de diabetes tipo 2, te voy a decir la número 4, es un aumento que empiezo a evidenciar en mi peso con una gran dificultad para poderlo perder. Y esto es justamente todo lo contrario. La diabetes tipo 2 no es que no haya insulina, sino que hay un exceso de insulina y ese exceso de insulina marca una resistencia y cuando hay resistencia, la insulina coge esa glucosa, como el cuerpo no la puede estar guardando como glucosa y la tiene que guardar como grasa. Entonces, si empiezas a tener un incremento en tu peso que te cuesta trabajo reducirlo, mucho cuidado porque puedes estar teniendo diabetes. Manifestación número 5, empezar a tener mucha hambre, más de lo normal. Cuando yo tengo diabetes o prediabetes, la insulina, la alteración de muchas hormonas como la insulina, la leptina y la grelina, que la insulina tiene la acción para reducir la glucosa, la leptina tiene para hacer parar de comer y la grelina justamente es la hormona del apetito. Cuando yo tengo elevada la grelina, resistencia a la leptina, o sea, nunca entiendo que debo parar de comer y la insulina genera mucha ansiedad para comer, entonces empiezo a tener esa gran necesidad. La siguiente manifestación es visión borrosa. Visión borrosa porque el exceso de glicemia fácilmente se puede acumular en el ojo, fácilmente, especialmente en una parte del ojo que se llama el cristalino, que el cristalino muchas veces conocemos con el tiempo en las personas adultas, se llena de glucosa, de azúcar, pues que se llama el sorbitol, y esto hace que se termine condensando y se vuelve opaco. Pero en las personas cuando tienen diabetes, ese exceso de glucosa que puede terminar llenando el ojo y puede terminar llenando el cristalino, hace que empiecen a tener visión borrosa. Una manifestación que ya no es tan temprana, pero sí puede dar un campanazo muy fuerte, es que algunas personas empiezan a tener cosquilleo en las manos, cosquilleo en la punta de la nariz, cosquilleo en las extremidades. Y esto se da por múltiples motivos, y es por, empieza a haber fallo venoso en el retorno, empieza a haber fallo arterial, pero recuerda que también los vasos sanguíneos y los nervios, ellos necesitan su propia irrigación, ellos necesitan también nutrirse. Los pequeñitos vasos sanguíneos que nutren a los nervios, empiezan, como son tan pequeñitos, se empiezan a tapar, y se empiezan a dañar, y fácilmente hacen que yo tenga una alteración en la percepción. Justamente por esto, las personas cuando ya tienen diabetes muy avanzadas, que es lo que se genera el pie diabético, hacen porque pierden completamente la sensibilidad. Pero apariciones tempranas de cambios en la sensibilidad, o que yo siento hormigueos, que de pronto estoy en una posición completamente normal, y empiezo a sentir hormigueos, o empiezo a no sentir zonas, mucho cuidado que esto puede estar relacionado con diabetes. Otra manifestación que también es muy frecuente, es empezarse a sentir cansado. Las personas cuando tienen problemas metabólicos crónicos, que vienen con resistencia a la insulina, les cuesta mucho trabajo, y además pierden mucha masa muscular, y si pierden mucha masa muscular, su gasto energético empieza a decrecer sustancialmente, y obviamente en la medida en que empiezan a tener resistencia, y empiezan a ganar peso, cada vez se van a sentir mucho más cansados. Y con esto la siguiente manifestación, y es, una cosa es tener hambre, otra cosa es tener mucha ansiedad para comer. Porque yo puedo tener un gran apetito, pero otra cosa es cuando yo estoy todo el tiempo frecuentemente con mucha ansiedad para comer. Y recuerda que el exceso de azúcares, y el exceso de carbohidratos, en una alimentación baja en proteína, baja en grasas saludables, va a terminar haciendo que mi insulina empiece a estar muy alta, empiece a tener resistencia. Y esto va a hacer que yo entre en un ciclo, donde yo todo el tiempo quiero estar comiendo, y esto es muy peligroso. La siguiente manifestación, justamente por esos picos tan altos de insulina, en las manifestaciones tempranas, cuando yo tengo un pico muy alto de insulina, va a tender a bajarme muy rápido la glicemia, a tener hipoglicemias. Y a veces pensamos que para corregir la hipoglicemia, lo que yo tengo que hacer es estar comiendo frecuente, para mantener los niveles y que no se me vaya a caer, y eso es un error. Porque si yo estoy comiendo muy frecuente, justamente voy a hacer picos más altos. Entre más alto el pico de insulina, más dura la caída en la glucosa. Por el contrario, lo que yo tengo que hacer es mejorar la composición de mis comidas y empezar a comer menos frecuente. Pero ¿cuál es una manifestación muy frecuente de esas hipoglicemias que le preceden, que van desde antes, a lo que después se va a traducir como diabetes? El dolor de cabeza. Otra manifestación que también va mucho antes es la aparición de acné, especialmente aparición de acné en el adulto. Si bien los adolescentes no deberían tener acné, y uno dice, no, pero eso es normal. No, eso no es normal. Es habitual. Habitual por los malos hábitos. Pero fíjate que hoy vemos pacientes de 30, 35, 40, 45, que aún persisten con acné. La persistencia del acné solo muestra que yo tengo una inflamación crónica de bajo grado que no he resuelto y la inflamación crónica de bajo grado me aumenta radicales libres y me aumenta también hormonas que se alteran para la generación de la diabetes, como ya hemos hablado, la insulina, y me conduce a una resistencia a la insulina. Entonces, el acné puede ser una de esas manifestaciones. Y recuerda también que muchas mujeres tienen acné relacionado con síndrome de ovarios poliquísticos. Y el síndrome de ovarios poliquísticos es una manifestación metabólica crónica que lo único que hace es ser precede a la diabetes. Entonces dejemos aquí la parte clínica de cosas que yo puedo estar observando en mí. Ahora, ¿yo cómo lo puedo empezar a identificar en sangre? Examen número 1, que es el diagnóstico absoluto para la diabetes, y es tener una glicemia o una glucosa en sangre en ayuno mayor a 126 o una glucosa después de una carga o después del desayuno o en cualquier momento del día mayor a 200. Un examen de hemoglobina glicosilada, que es, mide de manera indirecta cómo pudo haber estado el promedio de la glucosa en los últimos 6 meses, por un fenómeno que se llama la glicación. ¿Qué tanta hemoglobina? Yo tengo casi que como completamente pegada de glucosa, si lo quieres ver de alguna manera un poco sencilla. Porcentajes mayores a 6.4 o 6.5 son indicativos de diagnóstico de diabetes. Y hay una prueba que causa mucha controversia, a mí me ha parecido absolutamente útil, que no, justamente como no ha habido consenso, no se puede establecer por encima de cuánto se puede considerar diabetes, pero cuando yo encuentro a un paciente con insulinas elevadas, es decir, insulinas por mayor a 10 a 15 en ayuno o insulinas superiores a 30, 40, 50, después de un desayuno o en algún momento en el día sin haber comido, un paciente que ya tiene la insulina alta, un paciente que yo le hago mediciones de insulina, es que justamente la diabetes, el azúcar elevada en sangre es una consecuencia, pero la causa es la resistencia a la insulina. O sea que para mí y para muchos colegas vale mucho la pena hacer mediciones de insulina, que si bien no hay consenso, como te estoy diciendo para decir, insulinas por encima de tanto son diagnósticas de diabetes, si son para poder mirar y decir, esto es la causa y aquí la medí, esta es la consecuencia y aquí la medí. Entonces si tú tienes alguno de estos síntomas, mi mayor recomendación es consulta con tu médico para que por favor te haga estos exámenes, te pueden medir perfil lipídico, glicemia en ayuno, glicemia después de comer, insulina en ayuno, insulina después de comer, hemoglobina glicosilada y con esto puedes mirar. Obviamente descarta que no vayas a tener un trastorno tiroideo, si tienes algún trastorno tiroideo, pues obviamente debes complementar con el tratamiento y con eso puedes establecer y te sorprenderás. Muchas personas, no nos damos cuenta, incluso no están diabéticas, pero sí tienen prediabetes. Y en esto quiero dejarte una cosa ya para despedirnos. La prediabetes y la diabetes es lo mismo, es solamente que nosotros trazamos una línea y dijimos de aquí para arriba se llama diabetes y de aquí para abajo se llama prediabetes o no se llama nada porque no la he diagnosticado. Pero desde que el trastorno inicia, de aquí para allá es exactamente lo mismo. Obviamente las consecuencias cuando yo ya lo puedo nombrar como diabetes son mucho más altas, pero a la larga el tratamiento se debe enfocar completamente hacia lo mismo. Entonces ya sabes, si esta información te es útil, por favor compártela, compártela con todos los medios, con todos tus amigos. Recuerda también la forma más fácil de podernos apoyar, dándole like al video, suscribiéndote al canal, activando la campana y si quieres hacer parte de la comunidad privada y apoyarnos a todo el equipo que trabajamos para llevar esta información, abajo donde dice unirse en tu computador o arriba donde dice comunidad en tu celular y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.